Abro hilo de cuando una madre cabarecho casi me roba mi playstation 7, y explota y se convierte en Y termino en el área 51 con la cura del curro navio Eso pasó ayer Na no es cierto XD, simplemente les respondo a los que me preguntan por qué no subo contenido de madres con derecho Ahí está la respuesta, los hilos son los mismos siempre Percebes se me olvidó Hola people, me presento soy Juan y tengo 12 años, les contaré la vez de cuando un conejo me mordió feo Ouch Bueno esto pasó hace un año, yo cuando estaba de último grado de primaria, fui a un viaje escolar a otra ciudad para conocer La ciudad era super grande y perrona y moderna y fresca Y pues la verdad me gustó mucho estar ahí, también en la noche íbamos a un hotel, cada habitación era con 3 o 4 compañeros Y a mi me tocó quedarme con unos 2 amigos, lo normal, y nos divertíamos mucho Ja ja no manches un chapulín, ja ja no mames y cierto Oye, fue algo muy chido estar ahí, y también recuerdo que un día se nos apareció Peppa Pig en la puerta de nuestro cuarto Ay Peppa Pig Ja 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 que gracioso, bueno pero eso es otro pedo Siempre en las tardes íbamos a lugares chidos, y en el viaje andaba mucho con mi mejor amigo Y nos divertíamos cuando íbamos a exposiciones de museos y lugares históricos Para mi eran más interesantes las cosas de ciencias Como ejemplo, tocaba una bola de plasma como por 2 minutos y después perseguía a alguien random Y les daba una descarga eléctrica pequeña y era muy divertido Al último terminaron como 2 compañeros achicharrados, pero no nos aguentamos En el último día cuando íbamos a regresar del viaje, fuimos a un zoo lógico interesante con animales Primero fuimos a jugar con unos perritos de distintos tamaños y razas Y está bien cagado porque nosotros también somos perros, pero nosotros tenemos cabello, bueno Después fuimos a ver cabras y darles lechita, y también a ver unos hamsters Y pues al final fuimos a la parte donde había Pues ahí empieza todo, ya cuando entré, veía conejos hermosos y gorditos Eran muy adorables y pues era un desmadre querer agarrar a uno para darle cariño Había conejos de todo tipo, y pues también vi el que 2 conejos estaban haciendo cosas de conejos Ustedes saben, y pues yo, que je voy a con los conejos Y después de 5 minutos de andar buscando conejos para darles cariño Encontré a uno blanco y grande, lo agarré y le di amorcito, y pues esto pasó Que hermoso conejo, mozo pechocho chulo bebé, chiquito hermoso nene bebecito Estás bien bonito, hecho por la misma mano de Dios, amorcito, cosita hermosa chula Caramelito bomboncito chulada pachoncito niño hermoso Oh no como llegué aquí, yo estaba en Miami durmiendo y de la nada aparezco en las manos de un humano Y que cosas está diciendo, creo que habla del calentamiento global Oh no creo que está insultando a mi madre, y con mi madre nadie se mete Sí, me mordió un conejo, no saben el dolor que sentía, se me bajó la presión, eso creo Pase alrededor de 3 minutos con el conejo mordiéndome la mano, y no sé si les ha pasado Que cuando te ves una herida te duele mucho más, pues me pasó eso Me vi mi mano con el conejo mordiéndome, y al verlo me ardió demasiado al punto de llorar Así que le metí un putazo al conejo y lo mandé al otro mapa Te voy a hacer caldo conejo hijo de la ch... Sí, así es, ya en el piso un profe vino a ayudarme, y me llevo a un lugar donde me sanaron la herida Y el doctor me dijo que a muchas personas más les había pasado lo mismo Así que no me sentí tan mal, después me dejaron disfrutar lo que quedaba del día felizmente Y regresé a mi casa sin ningún problema, no fue tan grave pero la mirada del conejo me lo dijo todo Si les soy sincero pensé que moriría, pero aquí andamos contando este hilo, moraleja, no cual mendiga moraleja El conejo tuvo la culpa Simplemente les quería agradecer por los 50.000 suscriptores Ese fue mi regalo de navidad, los quiero mucho y les traeré el contenido que se merecen Bye